A pesar de que la economía peruana presenta una alta tasa de crecimiento y esta es sostenible, la agricultura no está creciendo al mismo ritmo, principalmente debido a la falta de conocimiento de nuevas tecnologías, técnicas y metodologías de riego, aparte de las malas prácticas existentes y la falta de voluntad para invertir de parte de los agricultores, ya sea que tengan o no el dinero o financiamiento. Veamos la situación actual gráficamente. Se tiene un canal abastecedor que proviene de un reservorio o represa, que provee de agua a las parcelas de una irrigación. Cada propietario tiene un medidor de agua, el cual indica cuánta agua ha consumido en el mes o periodo determinado. Para facilitar la explicación, en este caso supongamos que cada parcela tiene cuatro aspersores o salidas. Este sería un caso ideal, en el cual la presión es la misma para todas las parcelas y está representada por las gotas. Sin embargo, este caso no se da así, pues se presentan una serie de problemas que perjudican a todos. El primero de ellos es que algunos agricultores creen que a más agua su cultivo reirá más, y por ello ponen más salidas de las indicadas, consumiendo más agua. Luego, estos agricultores no pagan este consumo extra, ya sea manipulando los medidores o no permitiendo la entrada del personal que va a supervisar. Tercero, la presión que entra el canal, está calculada para que desde la primera hasta la última parcela reciban igual cantidad y presión de agua, pero al ser modificadas estas, las últimas parcelas se ven perjudicadas al recibir menos agua. Por último, como el agua es provista por una represa, al usar más agua de la bebida, se gasta más agua de las reservas de la represa. Y aparte de incumplir un tema medioambiental, cada metro cúbico que se gaste de la represa, es un metro cúbico menos de almacenamiento en época de lluvias. Nuestra propuesta de solución es un sistema de riego remoto, el cual diariamente una central enviará órdenes a cada terminal sobre la cantidad de agua necesaria para el día, según los datos climatológicos recopilados el día anterior, fórmulas especializadas, el tipo efectivo y su estadio correspondiente. Asimismo, el terminal contará con un lector RFID de tarjetas, las cuales serán tarjetas prepago. El agricultor comprará estas tarjetas y las condena al lector para activar el flujo de agua. Asimismo, el terminal enviará señales a terminar, incluyendo el tiempo que se demoró en pasar todo el agua, si el agricultor piso la tarjeta o si alguna anomalía ocurrió en el sistema. Con esto, quisiéramos subsanar los problemas mencionados anteriormente a un precio más accesible que las opciones de guardia. ¡Gracias! ¡Gracias!